¿Qué se refiere a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no públicas prelazadas? Que fue publicado originalmente el 5 de abril, que revisa la información comercial y sanitaria de estos productos y que el pasado 27 de marzo tuvo una modificación, una publicación. Vamos a empezar a revisar, es importante mencionar que estaremos revisando los cambios más importantes, los más relevantes que tiene esta norma. La mecánica a seguir es que hacemos la presentación y al final estaremos revisando el tema de las preguntas y respuestas. Mi nombre es Sonia Rebollal, estoy en sus órdenes, soy la jefe de la verificación de información comercial de MICE y también me acompaña en un momento más, me va a acompañar también la química Consuelo Colón, que es de MICE Laboratorios, para que en conjunto platicamos el día de hoy. Los temas que vamos a revisar, primero vamos a hablar de toda la derogación de los numeradores que hablaban del sistema de contabilidad que tenemos actual, que son los iconos, pilas o GDAs. Vamos a platicar de algunas nuevas definiciones que me están integrando de la denominación, del uso de la contraseña menor, lo que es el nuevo etiquetado no incremental y también la declaración de agujeros. Como primer punto, pues vamos a eliminar todo lo relacionado con el etiquetado frontal no incremental que platicamos y que conocemos actualmente y aquí también nos vamos a olvidar de todas las definiciones relacionadas al mismo, si eran porciones familiares o porciones individuas. En el objetivo y campo de aplicación de esta norma se mantiene el campo de aplicación que ya conocemos, pero ahora también nos establece que este etiquetado debe de advertir sobre los movimientos e ingredientes que deben moderar su consumo por parte del consumidor, ya que puede representar un riesgo para la salud en caso de que sea un consumo excesivo y esto pues va en las modificaciones, perdón, que se hicieron a la ley general de salud del año pasado. Y vamos a ir viendo que con estos campos de aplicación y estos objetivos, pues también vamos viendo las nuevas definiciones que se van a integrar. Las excepciones, las excepciones se mantienen las que ya conocíamos, ahora nos hacen dos acopaciones. La primera, no vamos a incluir en este tipo de, las normas 50 que no le va a aplicar a productos que tengan una norma, una norma específica, pero que dicha norma no haga referencia a la norma 51. Es decir, aquí no yo no le podría aplicar la revisión de la 51 a un chile abadero, por ejemplo, o a una miel, porque sus normas no me refían a la norma 51. El otro punto que nos hace una aportación, ya sabíamos que los productos a granel están fuera del campo de aplicación de la norma. Y sabíamos ya que el producto a granel... Dicen que se escucha muy, muy bajito. ¿Puedes acercar más a tu computadora? Sí, claro que sí. ¿Anda? ¿Sí? Sí, está bien, sí. Perfecto. Perdón, disculpen, la tecnología no se ha sentido. Ok, en cuanto al producto a granel les platicamos que ya sabíamos que los productos a granel estaban fuera del campo de aplicación de esta norma. Sin embargo, ahora nos acota que el producto a granel adicional adquirir un producto que debe empezarse, medirse, contarse, presencial, consumido al momento de la venta, este producto puede ser colocado en un envase de cualquier naturaleza y su contenido puede ser adecuado. ¿Qué pasa con los productos envasados que tienen una norma específica? Si la norma específica establece que se debe de exhibir la contraseña oficial del doctor, o bien por la ley federal de tecnología y normalización, entonces el producto, en su contraseña, ¿no?, conforme a lo que establece la norma 106, que es la que regula. Y al final deberían de ingresar tres dígitos del código que especifica el charlón con la misma proporción de interrogación que la contraseña. En el caso específico de la norma 186 de chocolate, pues esta norma no nos exige que se establezca esta contraseña, por lo tanto no estaríamos obligados en este tipo de productos. Un cambio importante en cuanto a la denominación de los productos pre-embasados. Perdón, ¿puedes disapilar un poquito? ¿Has hecho una cosa? Sí. Muy bien. Platicamos sobre la norma de eliminación de los productos pre-embasados. Aquí tenemos algunos cambios importantes. El primero es que nos recuerda que la denominación de nuestro producto debe de presentarse como lo establecido en las normas específicas o los ordenamientos públicos específicos que lo regulan. Y en la ausencia de este, me dice el orden en que puedo determinar mi denominación. Le voy a dar prioridad al nombre de uso común. En caso de que esto tampoco existiera, me voy a ir a describir mi producto de acuerdo con mis características básicas. O bien, también llame la opción de utilizar la norma internacional del códexal de detalle. Ese es el orden en el que lo debo usar siempre y cuando no tenga yo una denominación establecida en una norma específica o algún otro elevamiento jurídico. En el caso también del nombre de la denominación nos hacen importantes cambios. Primero, los símbolos indican que con esta modificación la denominación se debe de presentar y de indicar dentro de la superficie principal de exhibición. Recordemos que la superficie principal de exhibición es un término que vamos a estar utilizando en toda la norma y se refiere a la superficie en la que se presenta el nombre, el nombre de denominación, el contenido y la marca del producto. Esos tres elementos nos indican la superficie principal de exhibición. Entonces, la denominación se debe de presentar en negritas, en línea paralela a la base como se encuentra diseñado el producto. Es decir, en este ejemplo, pues mi denominación sería en forma horizontal y debe de cumplir con las disposiciones de la denominación contenidas en una norma de producto. Aquí el objetivo es que la denominación y el contenido deban de ser igualmente ostensibles o visibles. Por lo tanto, tanto el contenido como la denominación deben de tener la misma proporcionaria de tipo 1. Una disculpa, normalmente estamos buscando la forma en que podemos tener una presentación mejor y que ustedes tengan un mejor aún. Ok, continuamos. Entonces, platicamos que la denominación va a sufrir diversos cambios. El primero de ellos es que hemos de presentar en negritas, dentro de mi superficie principal de exhibición, en línea paralela a la base como se encuentra diseñado el producto. Entonces, aquí pusimos en rojo cómo no se podría poner la denominación porque no está en línea paralela a cómo fue diseñado el producto. Y lo más importante es que la denominación y el contenido bajo esta nueva visión de la norma deben de ser igualmente visibles. Por lo tanto, me piden que la denominación y la declaración del contenido neto tengan la misma proporcionaria tipográfica y la denominación debe de ser al menos de igual tamaño o mayor que la declaración del contenido neto. Ok, también la lista de ingredientes tiene algunos cambios. Los ingredientes compuestos primero me indica que debo declararlos como tal en la lista de ingredientes. Esto me permite a que yo ponga mi ingrediente compuesto y lo acompañe inmediatamente de una lista entre paréntesis en la que voy a poner los ingredientes por orden decreciente de proporciones. Si mi ingrediente compuesto constituye menos del 5% del total del volumen de mis ingredientes, entonces no es necesario que declare los ingredientes que lo conforman, salvo que ese ingrediente compuesto, que aunque sea menos del 5%, incluya aditivos alimentarios o aditivos ingredientes que se asocien a reacciones alérgicas, pues sí tendré que declararlo entre paréntesis. La lista de ingredientes ya sabemos que mi producto debe de figurar y la única excepción es cuando mi producto se trate de un único ingrediente. Si mi producto tiene un único ingrediente, no tendría por qué declarar la lista de ingredientes, excepto que incluye algún aditivo ese único ingrediente. Ahora sí tendría que declarar. Y también en este caso la norma nos especifica que en la declaración de aditivos utilizados puedo utilizar denominaciones genéricas, por ejemplo en las enzimas, saboreadores o aromatizantes. Sin embargo, en el caso de la cafeína no. La cafeína sí debo declararla de forma específica. En el caso de los azúcares le voy a pedir a mi compañera la química Consuelo Colonia que nos explique y nos platique sobre este tema. Denos un minuto, por favor. Buenos días. Mi nombre es Consuelo Colonia y voy a, a mí me toca presentarles la parte de los azúcares y los aditivos. En cuanto a los azúcares libres, ahora nos habla de que tenemos que indicar con mucha claridad justamente los azúcares añadidos y que finalmente los azúcares añadidos son los, son parte de los azúcares libres que se han adicionado o agregado al producto después en el proceso de fabricación. También incluye, en esos azúcares añadidos, también incluye azúcares iniciales como los parte de la miel, los jugos de frutas. Aquí no hay que olvidar que finalmente partimos de la parte de los azúcares que son todos los monosecaridos y disacáridos que se encuentran presentes. Este, como lo estaba yo mencionando, finalmente la parte, ahora hay que indicar esta parte de azúcares libres. Antes nada más decíamos cuánto es la cantidad de azúcares, digamos, totales. Ahora hay que indicarlos en esta parte de los azúcares libres como parte de la declaración nutrimental. Finalmente, como estamos mencionando, los azúcares finalmente todos en la parte de los monisacáridos y disacáridos presentes en un alimento. Y los azúcares añadidos finalmente son esos azúcares que estamos agregando a los productos posteriormente dentro de su proceso de elaboración. Y de ahí surge el nuevo concepto de los azúcares libres que forman parte de estos azúcares añadidos más los azúcares libres, digamos, intrínsecos del mismo producto cuando existen. Aquí, estos azúcares añadidos se deben declarar conforme a lo siguiente. Se deben agrupar anteponiendo las palabras azúcares añadidos. Esta lista debe estar entre paréntesis azúcares añadidos y se abre un paréntesis y se debe indicar las denominaciones específicas de todos esos azúcares libres añadidos presentes en el producto pre-empasado. Aquí excepto los que incluyen, forman parte del ingrediente compuesto como les mencionaba ya Sonia. También así en orden cuantitativo decreciente masa a masa, es decir, nosotros tenemos que anotar primero entre paréntesis el azúcares añadido de mayor cantidad y así sucesivamente hasta el de menor cantidad. También cuando existen esos ingredientes compuestos en los que forman parte varios azúcares añadidos, estos deben estar agrupados y declararse. En este mismo orden de ideas se debe declarar como lo estamos comentando en la tabla de declaración nutrimental y como base de la aplicación de sellos de advertencia. Este punto va a jugar un punto muy importante para los sellos de advertencia. considerando que los azúcares añadidos corresponden a los azúcares libres agregados más los azúcares presentes, entonces tendremos que cumplir con el requisito o con la advertencia de mayor igual a 10% del total de energía proveniente de azúcares libres y si eso sucede tendremos que poner el ícono de exceso de azúcares. Aquí es sumamente importante hacer la declaración sin embargo puede suceder que no conozcamos esta información y digamos bueno ¿cómo la vamos a distinguir? Bueno evidentemente por medio de métodos químicos se logra una estimación porque si bien sabemos un azúcar añadido está integrado finalmente a un producto entonces definir o poder determinar el azúcar que esté intrínseco digamos del producto original más el azúcar añadido en un producto totalmente procesado y terminado realmente es muy complejo entonces se hace una estimación por medio de un perfil de azúcares y azúcares totales y a través de cálculos e información del contenido de azúcares del producto base se podrá estimar la cantidad de azúcares añadidos también así la organización panamericana de la salud señala si los azúcares libres no se declaran en las etiquetas alimentarias deben calcularse por eso es que la importancia de la declaración sin embargo aquí la OPS establece una metodología mediante algoritmos para estimar el contenido de azúcar agregado en los alimentos es una serie de puntuaciones son 10 puntos que tienen que irse desarrollando para llegar igualmente a una estimación de los azúcares agregados o añadidos ahora bien en cuanto a la declaración de alérgenos en los alimentos este perdón este ha sido un tema realmente controvertido y muy nuevo en donde se tendrán que declarar al final de la lista de ingredientes con letras negritas este que tendrá que indicarse anteponiendo la palabra contiene y anteponiendo la palabra bajo el título puede contener aquí este realmente es un punto este innovador en nuestros productos porque realmente no venían no venían declarándose esta parte de los alérgenos y aquí es también hay que resaltar que si existe la posibilidad de contaminación durante el proceso de producción a la elaboración hasta el envasado debe darse debe declararse aquí nosotros sabemos que en procesos este de fabricación hay ocasiones que en las mismas equipos en las mismas tolvas podemos estar nosotros este pues arrastrando algún contaminante de algún producto que hayamos elaborado anteriormente y aún en un proceso de limpieza podemos estar jalando algún elemento que pueda este contener un alergeno a eso se refiere la nota que si hubiese la sospecha de algo que se pudiera estar en el proceso tendríamos que estarlo declarando así se tiene que también la parte de esto habla que se elimina el 4223 en el sentido de lo que se tenía que estar declarando como la parte esta de los aditivos sin embargo cambia a estar ingrediente el inciso a los siguientes alimentos ingredientes pueden causar la hipersensibilidad y deben declararse como siempre entonces aquí se agrega los puntos de las excepciones de por supuesto nosotros sabemos que los alergenos provienen de los cereales provienen de huevo de crustáceos de sus productos de pescado y sus productos de moluscos cacahuate y sus productos que en el medio que estamos comentando el día de hoy bueno pues simplemente cereales puede ser la soya la leche y también todas las semillas digamos nueces de cualquier tipo también están incluidos sulfitos que en este caso realmente son pocos nosotros tenemos ya identificados a nivel global o mundial 14 alergenos más comunes aquí hay que indicar el nombre de la fuente alimentaria del alergeno entre paréntesis por ejemplo nosotros en el sector digamos de chocolate tenemos aquí cuatro alergenos principales identificados que son frutos secos que son lácteos que son cereales o el cacahuate aquí por ejemplo tendríamos que indicar lecitina entre paréntesis soya harina entre paréntesis trigo suero entre paréntesis leche y muy específicamente contiene soya trigo y leche así es como tendría que estar quedando la declaración sobre alergenos este va a continuar mi compañera Sonia en la parte de la presentación gracias ok bueno ya platicamos sobre los cambios de la denominación ya platicamos sobre la declaración de ingredientes la importancia que estamos dando y ahora vamos a hablar de la etiqueta nutrimental el etiquetado nutrimental es de aplicación obligatoria y lo vamos a separar en dos grandes componentes una es la declaración nutrimental y otra es la información nutrimental complementaria si se dan cuenta en la versión vigente a la declaración nutrimental lo conocemos como información nutrimental ahora si es muy importante hacer ese cambio declaración nutrimental contra la información nutrimental complementaria son dos elementos que forman parte del etiquetado nutrimental pero que es importante tener bien claro los componentes de cada uno de ellos en la declaración nutrimental seguimos declarando los nutrimentos que tiene nuestro producto pero ahora vamos a tener algunos cambios importantes el primero de ellos es que el contenido energético se debe realizar forzosamente por 100 gramos o por 100 mililitros por el envase y es opcional por la porción pero aquí el objetivo es que todos los envases perdón todas las presentaciones de producto lo declaran por 100 gramos o por 100 mililitros solamente lo vamos a declarar por kilocalorías o kilojoules ya no vamos a utilizar la expresión de calorías que anteriormente se utilizaban y adicional a los nutrimentos que ya existían como las proteínas o las grasas totales y grasas saturadas ahora vamos a remarcar las grasas trans y los azúcares añadidos eso es lo que vamos a resaltar ¿por qué? porque le vamos a ir dando coherencia cuando lleguemos al tema de los sellos la declaración nutrimental también tiene un cambio importante en el cual nos establece que el tamaño de la fuente debe de ser de una altura de al menos de 1.5 milímetros debe de estar en negrillas los siguientes nutrimentos el contenido energético la grasa saturada la grasa trans los azúcares añadidos y el sodio si se dan cuenta son 5 elementos que al final veremos que también son los mismos elementos que se pretenden resaltar cuando tengamos un sello si es que le aplica nuestro producto en el caso de las grasas trans nos hacen la acotación que no se incluyen las grasas trans presentes en ingredientes lácteos y cárnicos de manera natural nos incluyen ya una definición de lo que son las grasas trans y también nos acotan que los productos destinados a ser reconstituidos o que requiera preparación antes de ser consumidos la declaración nutrimental la vamos a realizar de acuerdo con las instrucciones para el uso que fueron indicadas en la etiqueta qué excepciones tenemos en la declaración nutrimental nos mantenemos con las excepciones que ya teníamos actualmente en la cual nos dice que se pueden eximir de la declaración nutrimental siempre y cuando nuestro producto no incluya alguna declaración de propiedad nutrimental o saludable ya sabíamos que era para productos de un solo ingrediente por ejemplo ya sabía que era para extractos de café granos de café y ahorita nos dicen que son para ese tipo de productos siempre y cuando no contengan ingredientes añadidos diferentes a los aromas en el caso del café y el agua para consumo humano ya existía solamente nos decía que nos cambiaron el término pero se sigue refiriendo al agua en el etiquetado nutrimental en los componentes ya platicamos que era la declaración nutrimental que es la tablita que ya conocemos y que estamos resaltando los nutrimentos que vamos a conocer como críticos y ahora vamos a hablar de la información nutrimental complementaria ok la información nutrimental complementaria también tenemos dos nuevas definiciones primero nos dice que la información nutrimental complementaria es la información que está destinada a interpretar la declaración nutrimental de forma específica sobre uno el contenido energético de los productos y los nutrimentos críticos añadidos en un producto pre envasado la siguiente definición nos dice que los nutrimentos críticos son los azúcares libres las grasas saturadas las grasas trans y el sodio que tiene coherencia con los cambios que vimos en la declaración nutrimental y que se les consideran nutrimentos críticos siempre y cuando son que sean ingeridos por arriba de los valores nutrimentales de referencia y que pueden ser considerados como factores de riesgo asociados con enfermedades no transmisibles y como recordemos pues esto viene ya del tema de los preámbulos para cambiar esta norma pues fue el tema de la obesidad que seguimos acarriando como sociedad ok la información nutrimental complementaria para definir si la vamos a utilizar o no hay dos pasos importantes el primero es yo me debo de preguntar si mi producto pre envasado contiene añadidos azúcares libres grasas o sodio esa es la primera pregunta si la respuesta es sí me voy al segundo punto que es los valores de referencia para saber si en base a esos perfiles nutrimentales establecidos en la tabla 6 los excedo si los excedo entonces voy a tener que aplicar mi formación nutrimental complementaria que finalmente va a redundar en la utilización de sellos de advertencia esta es la tabla 6 que son los perfiles nutrimentales para la declaración nutrimental complementaria en la cual nos indica del lado izquierdo la base es 100 gramos para productos sólidos o 100 mililitros para un producto líquido en la parte superior vemos que si tengo un exceso de energía voy a utilizar la leyenda exceso de calorías si tengo un exceso de azúcares voy a utilizar la leyenda exceso de azúcares y lo mismo aplicaría con las grasas saturadas las grasas trans y el sodio sin embargo pues esta tabla vamos a ir viendo en los transitorios que se establece en tres diferentes fases ok entonces aquí no le voy a aplicar la información nutrimental complementaria a los productos que están exceptuados de la declaración nutrimental conforme al numeral 4523 que habíamos visto anteriormente tampoco las fórmulas para lactantes o fórmulas para lactantes con necesidades especiales de nutrición y las fórmulas de continuación con el mismo rubro a los aceites vegetales o a las harinas de cereal por ejemplo si aquí traigo un litro de aceite de oliva pues no le voy a aplicar los sellos o este tipo de análisis y a los alimentos y las bebidas no alcohólicas para lactantes y para niños de corta edad que tengan especificaciones nutrimentales para algunos de los siguientes nutrimentos que son las grasas los azúcares y los sodios y el sodio perdón entonces nuestro sistema de etiquetada frontal va a estar compuesto por dos elementos uno son las leyendas precautorias que pueden ser contiene edulcorante no recomendable en niños y la otra leyenda precautoria contiene cafeína evitar en niños y la información nutrimental complementaria que son el uso de los sellos de advertencia y ambos elementos las leyendas precautorias y la información nutrimental complementaria están regulados en el apéndice A normativo de esta norma ok ¿cómo se van a ubicar y ordenar los sellos? bueno primero el apéndice A nos indica que cuando yo tenga sellos en mi producto los debo de colocar en la esquina superior derecha de la superficie principal de exhibición y cuando tenga más de un sello el orden en que los voy a colocar es exceso de calorías exceso de azúcares exceso de grasas saturadas exceso de grasas trans y exceso de sodio que básicamente es el mismo orden que yo tengo en mi declaración nutrimental y el objetivo pues es darle sentido y darle cumplimiento al objetivo que es informar al consumidor ¿qué pasa si tengo un producto que requiere de más de un sello? bueno si es así el mismo apéndice A nos establece las opciones para poder utilizar un caso de dos sellos de tres sellos cuatro sellos cuando existan o el máximo que son el uso de cinco sellos y nos establece la ubicación que comentamos es la parte de la superficie principal de exhibición en la parte superior derecha ok también el mismo apéndice A nos establece cuáles son las características de los sellos aquí los sellos por un lado nos dicen la tipografía y los colores a utilizar este cada uno de los elementos tiene una dimensión y es así como lo debemos de declarar es importante mencionar que está en la Conamera ayer se presentó una nota aclaratoria en el que habla precisamente de los componentes de los sellos y la estructura que tiene entonces un sello va a tener dos elementos a considerar por una parte la estructura que me dice la figura A1 y cada elemento cuál es la dimensión que debe de tener la ubicación y la tabla A1 el tamaño de cada uno de los sellos de qué depende el tamaño pues del área de la superficie principal de exhibición recordemos como lo platicamos en un inicio que la superficie principal de exhibición es donde aparece mi denominación mi declaración de contenido y la marca entonces por ejemplo si mi superficie principal de exhibición es igual o menor a 5 centímetros cuadrados el tamaño de mi sello debe de ser de al menos el 15% de la superficie principal de exhibición es el único que me establece como ese rango en el resto si me establece medidas o dimensiones específicas de cada sello y como les comentaba estos dos elementos están presentándose una nota aclaratoria en la página de la conferencia del día de ayer ahora qué pasa si mi producto tiene una superficie principal de exhibición igual o menor a 40 centímetros cuadrados esto me lleva a que probablemente si mi producto tiene uno dos o más sellos no voy a poder colocar todos qué es lo que me dice bueno entonces solamente vamos a utilizar un solo sello voy a utilizar un solo sello y le voy a poner el número uno o el dos o el tres así sucesivamente hasta el cinco dependiendo el número de sellos que le corresponden por ejemplo si mi producto tiene exceso de grasas trans y exceso de sodio voy a tener que poner el número dos nada más el número dos como sello y es ahí donde voy a poder colocar el número de nutrimentos críticos no me va a obligar a que en alguna otra parte del empaque identifique a qué nutrimentos esos dos nutrimentos críticos a cuáles son por el tamaño sin embargo si me establece que debo de indicárselo o informárselo al consumidor y también tengo una tabla que debo de seguir estos son los componentes de los sellos como les platicaba que van a estar también sufriendo ahorita una nota aclaratoria hay que revisarla y qué pasa si mi producto contiene edulcorantes si en la lista de ingredientes mi producto incluye edulcorantes debo de colocar la leyenda precautora frontal en letras mayúsculas contiene edulcorante no recomendable en niños y lo mismo pasa si mi producto contiene cafeína adicionada dentro de la lista de ingredientes y en cualquier cantidad aquí no hay un parámetro con que yo tenga cafeína adicionada debo de incluir la leyenda precautoria en letras mayúsculas contiene cafeína evitar en niños la apéndice A también nos establece las características de las leyendas por ejemplo el color de la tipografía sobre el fondo negro debe ser blanca y mi tipografía debe ser área negrillas tanto para la leyenda de contiene cafeína evitar en niños o contiene edulcorante no recomendable en niños y nos da dos opciones en una sola línea o en dos dependiendo nuestro producto ahora qué pasa si mi producto también tiene una superficie principal de exhibición igual o menor a 20 centímetros cuadrados nos da la opción de que lo haga sin el marco nos da la opción de que pueda ser en negro o blanco siempre y cuando contrasten con el fondo y me dicen la tipografía que debo de utilizar y el tamaño mínimo pues lo iguala al establecido para la declaración de contenido negrito ok la apéndice A también me dice dónde voy a ubicar mis leyendas mis leyendas deben de ir también en la parte superior derecha de la superficie principal de exhibición y si ya tengo sellos o sea mi producto aparte de las leyendas tengo sellos entonces mi leyenda debe colocarse debajo de los sellos es importante mencionar que la norma también establece la opción de que si mi producto no contiene sellos ni leyendas pueda utilizar esa salvedad para informársela a mi consumidor aquí solamente lo puedo declarar de forma escrita y no debo utilizar elementos gráficos y descriptivos que hagan alocen a los sellos si lo quiero hacer debo utilizar una frase que es este producto no contiene sellos ni leyendas debo de colocarla en cualquier parte diferente a la superficie principal de exhibición podría ser a un costado podría ser en la parte posterior y la tipografía y tamaño deben de ser igual o menor al tamaño que utilicé en la declaración del contenido neto ahora ¿qué pasa si yo tengo un producto que está dirigido a niños y que utilizan los sellos o la leyenda de edulcorantes? si es así entonces mi producto no puede incluir en la etiqueta personajes infantiles celebridades o mascotas elementos interactivos o algún otro elemento juego visual o descarga que promueve o fomente el consumo de estos productos que al tener un sello pues tiene nutrimentos críticos o contiene edulcorantes aquí nos establecen que para referencia que nos referimos como niños pues son aquellos que sean en una edad mayor de 36 meses y hasta los 12 años de edad considerando ambos sexos y esto pues siempre va a ser con base en las reglamentaciones o jurídicas correspondientes ¿cuándo entra en vigor? entra en vigor el 1 de abril del 2021 esta salvedad ¿qué pasa si yo quiero incluir en mi etiqueta sellos o leyendas de recomendación o reconocimiento de alguna organización o asociación profesional? lo puedo hacer siempre y cuando esa organización o asociación profesional cumpla con los lineamientos que va a establecer Profeco para el registro y reconocimiento de organizaciones o asociaciones profesionales que puedan emitir sellos o leyendas de recomendación para alimentos y bebidas no alcohólicas Profeco tiene hasta antes del 1 de octubre para poder emitir esos lineamientos y entonces la asociación o organización profesional que yo quiera hacer el uso tendría que cumplirlos es importante mencionar que yo puedo poner estos sellos de recomendación de asociaciones siempre y cuando mi producto no tenga sellos de nutrimientos críticos añadidos debo de especificar la población objetivo con una condición de salud específica a la que va dirigido esa recomendación y en base al artículo 32 de la ley federal sobre protección al consumidor debo de presentar la evidencia científica objetiva y paciente que sea veraz comprobable que esté exenta de textos diálogos o imágenes que induzcan al error ¿cuándo va a entrar en vigor la modificación? bueno el 1 de octubre del 2020 el próximo 1 de octubre se prevé en los transitorios de esta modificación que entre en vigor lo que es el sistema etiquetado frontal es decir las leyendas y los sellos también a esa fecha más tarde del 1 de octubre son los lineamientos que comentamos que Profeco tiene que publicar el 1 de abril entrará tanto el lineamiento que nos establece que los productos dirigidos a niños que incluyan sellos o la leyenda de edulcorantes no puede incluir personajes celebridades o mascotas y el resto de los numerales por ejemplo la declaración nutrimental el tamaño de la declaración de negritas y el cálculo de la evaluación de perfiles nutrimentales y la tabla 6 se va a hacer en tres fases progresivas la primer fase se va a considerar de tres años y sería del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2023 la segunda fase de dos años del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2025 y la tercera fase es a partir del 1 de octubre de 2025 que va a ser definitiva ahora es muy importante y vamos a ver un ejemplo más adelante de que es es relevante que el producto que se vaya que se esté adecuando su etiquetado para dar cumplimiento en esta norma se evalúe en forma inmediata en las tres primeras fases ¿por qué? porque a pesar de que no entren en vigor en forma inmediata la segunda y la tercera si podemos tener visualizado si mi producto va a sufrir ese cambio con el transcurso del tiempo o independientemente de la fase no va a estar sujeta por ejemplo al tema de los sellos ¿no? que es lo más relevante que puede afectar en cuanto a la imagen o el diseño de nuestro producto ¿cómo van a entrar en vigor las fases? vamos a platicarlo en tres grandes rubros en la primera en esta primera diapositiva vamos a ver o vamos a compartir que en la fase 1 no aplico los criterios del numeral 453 ni le aplico la tabla 6 es decir voy a tener una excepción porque no voy a utilizarlos en forma inmediata que son los primeros tres años en la fase 2 no voy a voy a seguir sin aplicar los criterios del numeral 453 pero ya voy a aplicar en la fase 6 la tabla 6 perdón y en la fase 3 completamente aplico el numeral 453 y aplico la tabla 6 como podrán ver la fase 2 al ser una fase de transición comparto con las dos fases comparto con la fase 1 que no voy a aplicar los criterios del numeral 453 y comparto con la fase 3 que ya tengo la tabla completa ok entonces ¿qué voy a revisar como especificaciones y criterios en la fase 1 y en la fase 2 aquí voy a revisar la primera pregunta va a ser si mi producto tiene nutrimentos críticos y si tengo añadidos azúcares si tengo azúcares añadidos voy a evaluar si le aplica el exceso de energía o el exceso de azúcares ¿no? el exceso de calorías si tengo grasas si le agregué grasas a mi producto voy a evaluar grasas saturadas grasas trans y calorías y también si le agregué sodio voy a evaluar el sodio cuando dice solo se deberá evaluar sodio se refiere a que no voy a evaluar las calorías como lo hice cuando tenía azúcares añadidos o cuando tenía grasas cuando tengo azúcares o grasas si evalúo calorías cuando tengo sodio no lo voy a hacer porque el sodio no me impacta en ese error eso es en la fase 1 y 2 y en la fase 3 pues ya aplico en su totalidad el numeral 4, 5, 3 en el que me dice que debo de incluir la información nutrimental complementaria en la etiqueta de los productos pre-envasados que contengan añadidos azúcares libres grasas o sodio como podrán ver esa es la primera pregunta que me voy a hacer para ahora sí si sí incluyo si sí incluyo estos nutrimentos entonces voy a evaluar contra los parámetros que me indica la otra tabla la tabla perdón la tabla 6 ok en mi primera fase esta es la tabla que voy a evaluar y en mi segunda y tercera fase esta es la tabla hemos resaltado en amarillo cuáles son los cambios entre una y otra tabla y como les comentábamos del lado izquierdo tengo cómo voy a evaluar si mi producto es sólido lo evalúo contra 100 gramos y si es líquido contra 100 mililitros de producto y del lado de la en la fila de arriba tengo si voy a evaluar energía y si en caso de que exceda voy a evaluar el exceso de calorías azúcares el exceso de azúcares y así en cada uno de estos rubros entonces ¿qué es lo que pasa? que en mi primer fase como no voy a ocupar la tabla 6 es menos estricto por llamarlo de alguna forma los parámetros que voy a medir por ejemplo si tengo un producto líquido de 100 mililitros para ver si voy a utilizar la leyenda de exceso de calorías pues reviso si tengo igual o menor a 10 kilocalorías de azúcar libres en energía por cada 100 mililitros de producto cuando ya me voy a la fase 2 y fase 3 que ya utilizo la tabla 6 perdón como podrán ver aquí ya baja ya no solamente son 10 kilocalorías sino ya me pide a 8 kilocalorías en azúcares libres y en el sodio que me mencionaba para un producto de 100 gramos igual o menor a 350 miligramos de sodio en la segunda y tercera fase ya me baja a 300 miligramos entonces esos son los parámetros que vamos a utilizar aquí hay algunos ejemplos de cómo en algunos otros países se han utilizado los sellos para cuando se han realizado este tipo de cambios en su norma si quisiéramos hacer un ejemplo muy breve y por cuestión de tiempo para clarificar un poco ejemplificar el uso de los sellos podríamos esta declaración nutrimental que recordemos tiene todo lo que yo voy a resaltar como nutrimentos críticos y que en su caso podrían reflejarse en un sello que es el contenido energético la grasa saturada las grasas trans los azúcares añadidos y el sodio bueno en el ejemplo que nos ocupa y es solo para ejemplificar tengo un producto en sólido que por cada 100 gramos dice que tengo 300 miligramos de sodio entonces si yo lo evaluara por mi primera etapa me preguntaría en mi primera fase que es a partir del primero de octubre cuánto me están pidiendo de sodio en un producto de 100 gramos entonces aquí me dice si tu producto tiene igual o mayor a 300 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto entonces por favor coloca la leyenda el sello exceso de sodio yo lo comparo con mi producto y resulta que no yo tengo 300 miligramos de sodio por cada 100 gramos entonces no me estaría aplicando el sello entonces del primero de octubre del 2020 al 30 de septiembre de 2023 no requeriría este sello en mi empaque sin embargo cuando ya me voy a evaluar la fase 2 y la fase 3 entonces en el caso del sodio me está preguntando lo mismo cuánto sodio tengo en mi producto sólido de 100 gramos aquí tengo 300 miligramos si cumplo con lo que me piden las tablas 6 y por lo tanto si estaría aplicando el sello para la segunda y tercera fase significa que a partir del 1 de octubre de 2023 yo ya tendría que estar considerando que mi producto debe traer este sello de exceso de sodio es un ejemplo y entonces tendríamos que correr lo mismo con cada nutrimento crítico siempre y cuando la primera pregunta la estemos cumpliendo recuerden que la primera pregunta es ¿tengo añadidos azúcares azúcares en la primera fase y segunda fase si tengo añadidos azúcares si tengo grasas añadidas grasas saturadas grasas trans y si tengo sodio y en la tercera fase me está preguntando si tengo añadidos azúcares libres grasas y sodio entonces es importante realizar ese ejercicio para saber si voy a si una vez que sé que los tengo añadidos ok la siguiente pregunta es si cumplo con los parámetros que establece la tabla 6 o la que le corresponde en la fase correspondiente y de esa forma determinar si mi producto tiene sellos o no pues por el momento sería todo lo que tenemos también es importante hacer una acotación la norma establece cuando los productos son imitación tienen un trato especial en el caso de la 186 la norma la norma si especifica que los productos tienen que utilizar el término sabor a chocolate por lo tanto no estaríamos utilizando el término de imitación aquí si la norma establece claramente que es sabor a chocolate y contra ese se tendría que utilizar o continuar la denominación pues quedamos a sus órdenes para la sesión de preguntas que hemos estado recibiendo y nos dice los productos institucionales no dirigidos para consumir al final deben incluir los sellos es importante mencionar que esta norma en esta parte de la norma no hace referencia a ningún tema de sello institucional y en las denominaciones perdón en las definiciones te dice que pues traemos una definición de consumidor final por lo tanto pues si podríamos tendríamos que utilizarlo no tenemos una excepción para productos institucionales la siguiente pregunta es la maltodextrina por ser polisacárido no se considera como azúcar añadido eso es correcto entonces aquí mi compañera Consuela nos apoyará con la respuesta sí eso es correcto discutiblemente sin embargo aquí viene la segunda parte de la norma que efectivamente la maltodextrina es un polisacárido discutiblemente no se considera azúcar añadido pero también habla la segunda parte de los límites de los límites que tenemos de un menor o igual al 10% y entonces caemos en el rubro de tener que considerarlo como un azúcar añadido la siguiente pregunta es ¿un chocolate relleno puede llevarse yo de NOM 186? si se refieren a la contraseña la norma no lo especifica la norma 186 no te especifica que hagas el uso de la contraseña por lo tanto no estaríamos obligados no se tendría que llevar no se tendría que ostentar el uso el uso de la contraseña es importante porque hay que recordar que si hay un logo de chocolate jano y no pero ese deriva del contrato que se tiene con el organismo de certificación y eso es un tema de certificación no es un tema de información comercial así que ese punto se tiene que seguir llevando a cabo conforme al tema de certificación la siguiente pregunta es ¿podrían compartirnos un ejemplo de azúcar y salida mi compañera química nos va a apoyar con ese tema gracias Consola este sí como les platicaba este por ahí les presentamos una una diapositiva y realmente los azúcares añadidos como está por ahí escrito no sé si sea necesario que la volvamos a presentar pero bueno se las platico es finalmente nosotros tenemos un azúcar añadido el que es agregado a nuestro producto original o en el momento del proceso en este caso de la del del contexto de la parte de chocolate la producción chocolate por supuesto que existen azúcares añadidos aquí y aparte de que existen azúcares añadidos está también la parte de que tendremos que utilizar un porcentaje mayor o igual al 10% que muchas cosas ¿por qué? porque tenemos el chocolate el producto digamos intrínseco y a lo mejor tenemos un chocolate con leche un chocolate con leche ya trae justamente estamos agregando la leche al chocolate y ya la leche trae un azúcar ahí ya de antemano ya es un azúcar añadido y este y adicionalmente estamos agregando un azúcar o algún edulcorante que también tiene sus sus puntos de que tengamos que declarar para poder llegar a nuestra formulación del chocolate este si estamos hablando de un chocolate no sé del 70% de cacao o del 80% o mucho más de cacao bueno pues precisamente ahí no no estaremos este utilizando azúcares añadidos porque bueno no tiene ni siquiera es un chocolate con leche que ya de antemano vuelvo a comentar se estará agregando la leche o la lactosa bueno aquí la otra pregunta dice ¿cuál es la forma correcta de reportar azúcares añadidos? por ejemplo un producto de 50 gramos de azúcares añadidos azúcares 50 gramos azúcares añadidos 50 gramos o bien azúcares 0 grados azúcares añadidos 50 gramos es 50 gramos efectivamente este tendría que reportarse como la está escrito en la segunda parte azúcares 0 gramos azúcares añadidos 50 gramos ¿contiene o puede contener la siguiente pregunta? ¿contiene o puede contener más la lista que le corresponda? ¿todo esto se publica todo en negritas o solo con las palabras contiene o puede contener? no solamente la palabra contiene o puede contener ¿sí? todo ah todo perdón esta parte sí sería todo y esto corresponde a la parte de este de la parte de alérgenos ¿no? productos con un solo ingrediente no llevan sellos lista de ingredientes ni declaración nutrimental no debería de llevar ingredientes no debería de llevar ingredientes pero si tengo alérgenos sí los tengo que resaltar porque es importante mencionar que eso es por la seguridad del consumidor los tengo que resaltar tengo que declarar perdón ¿puedo revisar otra vez la pregunta? dice no llevan sellos no podríamos decir que un producto de un solo ingrediente en forma inmediata no lleva sellos siempre se tiene que hacer el análisis puede ser un producto de un solo ingrediente pero si cumplo con algún tema de nutrimento por ejemplo no sé las grasas pues entonces necesariamente tendría que bueno si son grasas añadidas podría serlo si no a lo mejor un producto de sodio pero en cierto sentido siempre es importante hacer el análisis para no decirlo tajantemente la siguiente pregunta es ¿qué laboratorios se van a acreditar para apoyar con el reporte de los informes y análisis conforme lo indica la modificación de la norma 51? bueno finalmente aquí la parte de la existen los laboratorios acreditados y finalmente es la parte de los parámetros que se tengan que definir al día de hoy está la información nutrimental que es un análisis finalmente bromatológico más como también lo mencioné por ahí en una diapositiva está el perfil de azúcares y de hecho ya se hacen los análisis de la parte de perfil de ácidos grasos para obtener la parte de las grasas y las grasas trans entonces eso está establecido y efectivamente habrá laboratorios que tendrán que actualizarse si es que corresponde para algún método adicional pero al día de hoy ya existen laboratorios acreditados ok la otra pregunta en el ámbito del chocolate las pastas de cacao que no llevan azúcar o manteca de cacao añadido pero son altas en grasa saturada propia del grano ¿se tendría que poner el sello de alto en grasa? lo pues lo hagan pues tal bueno hay que recordar que para que yo llegue al saber si tengo sello o no la primera pregunta es si tengo añadidos en el caso de este producto de la grasa si no está añadida si viene propia del grano entonces no caeré en ese rubro obviamente los azúcares son diferentes porque cuando lleguemos a la fase 3 en la fase 3 ya voy a evaluar contra los azúcares libres en la fase 1 y 2 evalúo contra azúcares añadidos probablemente ahí no está entrando pero en la fase 3 como van a ser azúcares libres pues voy a sumar los dos los que están inherentes en el producto presentes per se más los añadidos entonces en el caso del azúcar tendríamos que verificar en qué fase estamos y en el caso de la grasa si son grasas bueno si no están añadidas entonces no tendrían por qué considerarse en esa evaluación la siguiente pregunta la siguiente pregunta que tenemos es ¿cómo se declara la etiquetada nutrimental para el caso de chocolate en polvo disuelto en leche? bueno aquí la declaración nutrimental se tendría que hacer como el producto tal cual se prepare entonces si aquí yo digo ah pues a una taza de 250 mililitros de leche le colocas dos cucharadas de 30 gramos de chocolate tendré que hacer mi declaración considerando las mis instrucciones si yo puse que son la leche descremada pues lo haré contra la leche descremada si puse pues es leche entera lo haré contra la leche entera así es como se tendrá que hacer el análisis esos rombos que se hacen entre octampos no se pueden evitar o se tienen que quedar en color blanco se deben de quedar en color blanco si revisamos a detalle el apéndice A ahí se ve como los blancos como a pesar de que el fondo es gris en el ejemplo que da la autoridad los rombos se siguen manteniendo en blanco entonces es muy importante que se queden tal cual ¿hasta qué fecha los laboratorios se van a acreditar para apoyar con el reporte de los informes de análisis conforme lo indica la modificación de la NOM bueno es importante mencionar que la NOM per se no habla de una acreditación de laboratorio sino la acreditación de los laboratorios pues va a ser como un proceso natural para que ellos puedan presentar o proporcionar los servicios ajá en el caso del ICI laboratorios pues ya contamos con las acreditaciones y con los servicios que podemos prestar para este tipo de estudios que se deben de realizar para extraer la información que se va a utilizar en la declaración nutrimental ¿estevia se considera como un edulcorante? Sí de hecho también la norma especifica cuáles son como definición ya está incluyendo edulcorantes y nos lleva a lo que establece el acuerdo de aditivos y ahí establece todo el estado de edulcorantes correspondientes esa es la base ¿para qué? ¿qué puedo saber si mi ingrediente es edulcorante o no? me voy considerado como edulcorante o no con base en la norma me voy a lo que establece el acuerdo que ya lo están dirigiendo o redireccionando hacia esa base para que todos tengamos esa misma como el mismo estándar a utilizar la siguiente que pregunta es ¿los mono y diglicéridos se consideran grasa añadida? también aquí mi compañera química nos apoyará este sí los mono y diglicéridos se consideran grasa añadida sí o sea aquí más que nada es importante si se está añadiendo porque podríamos tener un mono de glicérido base es decir que ya forma parte de nuestro producto intrínseco sí aquí es lo añadido lo adicional dentro de nuestro proceso si nosotros no lo estamos añadiendo aunque lo contenga no se va a considerar grasa añadida ok la siguiente pregunta dice no me queda claro si en el caso de chocolate se tiene que hacer mencionar la norma específica para chocolate de mesa en el caso de la norma de chocolate hay que recordar que la que nos rige es la norma 186 que ya tiene una denominación y que me pide para que tu descumplimiento de la 186 ve y revisa todos los demás rubros de la 51 entonces si yo para la denominación porque si a eso se refiere la pregunta para la denominación voy a hacer uso de la norma 186 sí voy a tener que apegarme a la denominación que establece la norma 186 para poder definir si mi producto lo puedo ostentar como chocolate de mesa si es en cuanto al uso de la contraseña la contraseña en la 186 no me pide que la declare es un tema de certificación el que yo ostente mi logo de chocolate janoino pero es un tema de certificación no es un tema de información comercial en la información comercial la respuesta es no no estoy obligada a utilizarla a ostentar la contraseña no que en este caso podría ser guión 186 no no estoy obligada a hacerlo porque la norma no lo especifica qué pasa con los personajes en los empaques bueno aquí es importante que yo revise primero si mi producto está dirigido a niños o no y quedamos que los niños son edades de más de 36 meses hasta 12 años en ambos sexos la siguiente pregunta es si mi producto contiene edulcorantes y si mi producto tiene algún sello si ese es el escenario entonces tendré que apegarme a lo que establece el 451 que me dice que no puedo utilizar personajes celebridades o cualquier otro elemento que fomente promueva o invite al consumo de estos productos considerados con exceso de nutrimentos críticos y ahí nos apegamos a lo que establece la ley lo que establecen los ordenamientos jurídicos correspondientes entonces tendríamos que evaluar eso ahora dice los sellos se aplican a partir de la producción o del producto en el punto de venta lo que especifica la norma es que a partir del primero de octubre todos debemos de cumplir con eso el punto de venta entonces ahí sí tendríamos que verificar desde cuándo se va a hacer la producción para poder cumplir con lo que establece la autoridad que es a partir del primero de octubre tenemos el cambio productos que no salen a la venta al consumidor final pero se regalan a través de una promoción deberán llevarse ellos sí las normas todas las normas establecen que si tus productos están en piso de venta independientemente que se vendan o no al estar dirigidos a un consumidor deben de ostentar la información el rubro de azúcares para la declaración nutrimental en azúcares totales tengo por ejemplo 50 gramos pero azúcares añadidos son 20 gramos ¿cómo es correcto reportarlo? azúcares 50 gramos azúcares añadidos 20 gramos o bien azúcares 30 gramos azúcares añadidos 20 gramos ok entonces lo tendríamos que declarar como azúcares 30 gramos y azúcares añadidos 20 gramos sí aquí es muy importante los azúcares que la norma se refiere y que trae la definición azúcares la palabra solamente azúcares son los azúcares presentes en el producto per se es decir si yo traigo un jugo de naranja pues no le puedo quitar la naranja el azúcar ese sería mi azúcar pero si yo aparte le pongo jarabe de granadina para darle sabor entonces el azúcar añadido sería lo que traigo en el jarabe de granadina y ahí tendría que hacer esa separación ¿cuáles son los ingredientes aprobados para evitar el sello en la descripción de turcurantes no aptos para niños? no tenemos un listado tal cual aquí lo que les invitamos es a que revisen cuáles son los edulcorantes que se listan en el acuerdo y si mi producto contiene alguno de esos edulcorantes voy a tener que poner la leyenda correspondiente entonces no hay como una fórmula tal cual de cuáles sí cuáles no simplemente es revisar lo que establece el acuerdo y si mi producto contiene esos edulcorantes voy a tener que poner la leyenda si no quiero poner la leyenda tendría que evitar el uso de esos edulcorantes vamos a ver alguna otra pregunta que tenemos por ahí si tengo una superficie de exhibición de 6 por 12 es igual a 72 cada ícono entonces debe medir 2.5 centímetros lo cual si mi producto debe tener 2 o 3 íconos entonces hablamos de que 2 de esos íconos abarcan 5 centímetros casi todo el panel de exhibición bueno primero asumo que este el producto que estamos viendo es un rectangular por eso me hablan de 6 por 2 y dice que si es igual a 72 centímetros cuadrados a ver déjame ver mi tabla porque no la tengo aquí a la mano tendría que ser mitad de ajá de 2.6 por 2.2 ok entonces debo tener dos o tres íconos bueno no son íconos serían sellos si debo de tener dos o tres sellos hablamos de que estos abarcan casi 5 centímetros casi todo el panel de exhibición bueno hay que recordar que si no tengo no tendría en estricto sentido tendría que cumplirlo tal cual aquí lo que los invitamos es que hagan una consulta ante la autoridad para que precisamente nos permitan o les permitan que sus sellos sean menores o bien que nada más me permitan colocar el sello y el número correspondiente al total de sellos que debería de colocar pero si tendrían que hacer esa consulta ante la autoridad y bueno estamos justo a tiempo para poder realizar ese tipo de consultas ok ¿cómo realizan las autoridades la comprobación del cumplimiento de esta norma? bueno en facultades de comprobación hay que recordar que está Profeco está Cofepris en cada una de sus áreas de como autoridades que tiene la facultad de cumplir esto y pues pueden realizarlo en piso de venta por ejemplo también Cofepris está facultado de realizar visitas de verificación correspondiente entonces ambas autoridades están facultadas para ello dice una pregunta si yo tengo análisis bromatológicos de hace 10 años ¿estos me pueden servir o tengo que mandar a analizar otra vez? denme un segundo bueno ciertamente si tenemos esos análisis bromatológicos de hace 10 años pues evidentemente la formulación no ha cambiado sin embargo es muy conveniente que se tengan que tener actualizados ya que los productos los insumos pues no son los mismos de hace 10 años indiscutiblemente aunque la formulación sea la misma entonces es muy conveniente tenerlos actualizados actualizados sí vemos si tenemos alguna otra pregunta dice tenemos que poner los sellos a partir del 1 de octubre pero tenemos un periodo de adaptaciones del 2023 o desde el 1 de octubre de este año pueden quitar los productos de la Nakel que no tengan sellos bueno la norma entra en vigor en su primera etapa el 1 de octubre de este año entonces si mi producto después del análisis que hice correspondiente de la fase 1 si tengo azúcares añadidos grasas o sodio y si debo y si debo de cumplir con sellos es a partir de ahorita del 1 de octubre de 2020 tengo 3 años en esa primer fase entonces si en piso de venta ya debería estar cumpliendo a partir del 1 de octubre si mi producto está sujeto a sellos por eso es muy importante los invitamos a que hagan su análisis para que puedan revisar en cual de las 3 etapas tuvimos una persona que nos acercó y me dijo oye pero es que me dijeron que mi producto entra en vigor hasta dentro de 2 años no es que tu producto para ti la norma entre en vigor en 3 años significa que tu producto muy probablemente esté en la segunda fase casi como la contingencia ¿no? está en fase 2 entonces está en la fase 2 y por el plato no vas a entrar ahorita vas a entrar en vigor hasta la segunda etapa pero no significa que la norma se esté postergando simplemente en el análisis que le hicieron a tu producto en esta primer fase no entras el producto que está en piso de venta se tendrá que etiquetar de acuerdo con la nueva norma o se podrá tener un plazo para desplazarlos el producto que esté en piso de venta en estricto sentido a partir del 1 de octubre debe de cumplir con la nueva norma no tenemos de momento visualizado que la autoridad haya de tener alguna prórroga si se puede hacer una consulta ante la autoridad en la página de SINEC ahí viene una parte etiquetada donde tu puedes solicitar ese tipo de prórroga pero es una consulta que se debe de hacer a nivel particular por cada parte interesada y ahí tiene que cumplir con todo lo que establece la secretaría bajo ese rubro es importante mencionar que el artículo tercero transitorio te dice que puedes ostentar algún etiquetado de aquí al primero de abril del 2021 para dar cumplimiento al etiquetado es decir podrías utilizar algún sello para tapar tus iconos actuales y darle cumplimiento a los sellos eso también lo prevé como una medida temporal pero sí sería importante revisar qué vamos a hacer con la producción el primero de octubre perdón a lo que tengo un piso de venta ¿podrían por favor volver a explicar la entrada en vigor de cada fase? claro que sí la primera fase para lo que son los sellos la primera fase entra en vigor el primero de octubre de este año y va a estar vigente durante tres años la segunda fase entra en vigor aquí la tengo del primero de octubre del 2023 al 30 de septiembre de 2025 y ya la tercera y última fase ya como la definitiva es a partir del primero de octubre de 2025 por eso les comentamos que es muy importante que desde ahora se evalúe el producto en las tres diferentes fases para que ustedes vean a lo mejor en la primera fase no te afecta pero en la segunda fase sí y ya vas a tener que tener en mente cómo vas a adecuar tu empaque para esas fases ¿qué servicios me ofrece NICE para el cumplimiento de esta norma? bueno en el caso de la norma 186 nosotros como grupo NICE tenemos desde lo que son las pruebas de laboratorio tenemos el servicio de verificación de información comercial y tenemos el área la parte de certificación para la norma 051 en específico contamos también con pruebas de laboratorio y contamos con lo que es la verificación de información comercial a través de una constancia o un dictamen de cumplimiento ok pues con eso serían todas las preguntas que tenemos les agradecemos mucho el nombre de grupo NICE NICE Laboratorio sin normalización y certificación NICE-SC les agradecemos mucho su participación gracias a Choco por la invitación para poder participar quedamos a sus órdenes y me despido Sonia Rubio Sordes y compañera Consola también no al contrario muchas gracias a ustedes y seguimos a sus órdenes Sonia y Consuelo gracias a ustedes y gracias a todos los que se conectaron muchas gracias gracias por hacer este esfuerzo por a Choco Erika Carlos mis gracias y gracias Gracias.